Vamos a continuar hablando ahora sobre varios temas que han surgido esta semana y los discutimos con la analista Anabel Torres Colbega, que le damos la bienvenida y las buenas tardes. Saludos, Anabel. Bueno, varias cosas que han estado ocurriendo. Una de ellas y que ha sido uno de los temas más ampliamente discutidos es el tema de los furgones. Esta información que inicialmente fue revelada por Radio Isla, después fue retomada por el resto de los medios del país porque siguieron apareciendo vagones en diferentes puntos de la isla. En su momento, el presidente del Senado, yo creo que con el primero de los hallazgos, dijo que debían investigarse estos asuntos, no se inició una investigación y ahora después de que siguieron apareciendo, se ordena una investigación. Rivera Chatz ayer decía, qué bueno que me hicieron caso, en términos generales. ¿Qué te parece la controversia? Mira, esta es otra de las controversias que vemos un manejo totalmente torpe desde el inicio que surgió la controversia. Estamos hablando que estos son vagones de donativos. Estamos hablando de que cuando pasó la crisis del huracán María, aquí se pidió mucha ayuda, no solamente de Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. O sea, que estábamos hablando de un tema que debía tener la sensibilidad y la responsabilidad de atender desde el día uno. Porque nosotros como país no podemos tener la proyección de no ser agradecidos y sobre todo solidarios porque mucha gente dejó de tener en sus casas para darlos para la gente de Puerto Rico. Vemos que se encuentran estos vagones, que no se sabe por qué están allí, que no se sabe por qué las cosas no se han repartido. Vemos al presidente del Senado que lo trae a la luz y entonces vemos una pobre respuesta de la secretaria de Justicia diciendo que simplemente no iba a investigar porque se daba complacida con el comunicado de la Guardia Nacional. Pues no solamente políticamente ya surge una controversia mayor, porque vemos la pelea que continúa entre el Ejecutivo y el presidente del Senado, sino que estamos hablando de un tema que a todo el mundo nos concierne y que a todos nos deberían tener una responsabilidad. Pues siguen apareciendo fulgones, se sigue manejando inadecuadamente y pues ya que vemos que ahora todo el mundo va a investigar. Ya no solamente el presidente del Senado dijo que el Senado iba a hacer una investigación y finalmente Fortaleza, a través de su secretario de la Guardia Nacional, dice que van a investigar y que iban a poner a unos auditores CPA. ¿Unos CPAs para investigar el tema de los fulgones? Para investigar el tema de los fulgones. ¿Tú crees, esta no es la primera controversia en la que el presidente del Senado toma una posición contraria a la posición institucional y no es la primera vez que el tiempo parecería darle la razón al presidente del Senado? ¿Tú crees, cómo evalúas esto? Porque al final del camino es un choque de dos figuras dentro del partido, no progresista, y algunos parecerían plantear que el presidente del Senado se está planteando como la oposición dentro del partido de gobierno. Que la expresión continua del presidente del Senado sobre asuntos que difiere del gobernador obviamente tienen también un resultado de la disputa interna que hay dentro del partido del PNP, claro. Lo que pasa es que el presidente del Senado nuevamente la juega por el libro, o sea, está en el lado correcto de la historia, o sea, está en el lado correcto de los reclamos. Y por lo tanto, más allá de la disputa interna del PNP, que se puede adjudicar que lo está haciendo de una forma intencional en esa controversia con el gobernador, lo que plantea es correcto y lo que plantea es el sentido común de la controversia. Por lo tanto, más allá de esa disputa, es un reclamo que hay que atender, irrespectivo de que sea motivado por razones... Independientemente si es un cálculo político, lo que dice es cierto, lo que estás planteando. Claro, y hay que atenderlo. Claro. En otro asunto, otra controversia, la Iglesia Católica sigue en una controversia por el tema de este fondo de pensiones para empleados de unos colegios católicos. El arzobispo reaccionó hoy al salir de la misa en catedral, y él dice que no es cierto que sea su responsabilidad, que él no es como la cabeza de toda la Iglesia, y que esto es un esfuerzo de seis colegios en particular, que él hace un llamado a esos seis colegios a reunirse para buscar una solución y repartir el dinero restante. ¿Qué te parece cómo lo ha manejado la Iglesia Católica? O la figura del arzobispo, que no son necesariamente lo mismo. Yo lo discutía en otro medio. O sea, aquí la Iglesia Católica no se está comportando distinto a lo que se comporta el gobierno usualmente. Y está atendiendo esto de la misma forma torpe y poco compasiva con todas las personas involucradas, como vemos todos los días en el gobierno con los empleados y con las diferentes controversias que se suscitan. Estamos hablando de la Iglesia Católica, pero esto es un asunto como cualquier entidad, como cualquier corporación o como sería cualquier negocio. Se debe un dinero, peleaste hasta el final porque fuiste hasta el más alto foro judicial, perdiste, entonces ahora es que tú te quieres sentar a negociar cuando tuviste todo este tiempo y cuando votaste. Bueno, porque también dijo que ha gastado más de 600 mil dólares en honorario. Si desde el día número uno se hubiese puesto a negociar, esos 600 mil dólares pudieran haberse utilizado para la deuda y entonces quizás tener un mejor acuerdo. Bueno, muchas gracias, Anabel, por haber estado con nosotros.